Y bueno amiguitos, bienvenidos a un nuevo video hongo, un nuevo videazo, claro que sí Y si se dan cuenta en el título, hoy vamos a invocar a Siring Head que será muy muy genial Yo no lo había subido, pero ya lo voy a subir, claro que sí Y pues bueno amiguitos, no se te olvide suscribirte, activar la campanita de notificaciones Y claro que sí, dejar tu rico y hermoso like Y pues bueno amiguitos, si tú quieres un saludito al final de un video hongo Recuerda seguirme en Instagram y mandarme un mensajito Que al igual, fíjate en el final de ese video que estarán los saluditos Y en cada video que suba próximamente habrá saluditos como los que ya he subido Y pues bueno nada amiguitos, recuerden utilicen el código GEPTONO10 Y pues nada amiguitos, vamos a ver que les parece este tipo de videongos que ya son viejitos Pero están muy 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 geniales y pues nada, vamos a ver como nos quedó el videito Claro que sí, vamos, vamos ¡Eh, pero Cata! Ya no hay de comer, tenemos que ir por comida Ya hasta me trago de que no he comido ¡Eh! ¡Ahora! ¿Tú qué, Patoni? Tengo hambre, ¿qué vas a preparar de comer? No sé, Cata es la chef el día de hoy Sí, sí, andaba preparando algo con zanahoria, con tomatito, pero me faltan algunos ingredientes ¿Qué te falta? Mmm, me falta... no sé de qué quieran exactamente la sopita ¡Uy, yo quiero pollo! De pescado, de carnetita, de pollo ¡No, no! Pues hay que comprar pollo ¿Por qué pollo no? ¿Qué te pasa, eh? Pescado, dijo pescado Bueno, podemos comprar pescado y pollo también ¡No, guácala, pescado, no! ¿Por qué? ¿Tampoco? No, no, guácala al pollo, sí, pescado, ¿de qué la quieres hacer entonces, Patoni? Tres horas después ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles Ustedes veis, si veis algo rico en el mercado, ustedes lo compréis Ay, no, qué flojera, yo no voy, yo no voy ¡Eh, no! Deja, voy por él, porque me tienes que acompañar, eh No, 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 te voy a Cata, te voy a Cata Oni, Oni, no, me tienes que acompañar, Cata va a ser de comer No, 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 yo voy a usar el código de Fortnite de Gatuno 10 O sea, sí está bien, Oni, pero recuerda que somos amiguitos y me tienes que acompañar al Tienkis Voy a Cata Hola, buenas tardes, señor Hola, buenas tardes Este, ¿tiene frutas y verduras? Eh, claro que sí, güero, no estás viendo Uh, ah, mire, este, me da unos plátanos, me da manzanas, jitomate, no sé qué más, chiles y huevos Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Una fiesta o qué? No, es para comer, el día de hoy, ¿quiere dinero o no? No, 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 ok, ok, espérate, a ver, a ver, ¿qué era? Ya se me perdió, ¿qué era? ¿Plátanos? No tengo ¿Cómo? ¿Cómo que no tienes? Y ya hay plátanos No hay No No, pues, ok, este, jitomate Jitomate, no tengo, tengo betabel, toma Pero yo no quiero betabel Con eso, son rojos, hombre, los usas, es igual Ok, bueno, deme unos huevitos, ¿no? Mínimo Eh, 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 se los voy a pagar, se los voy a pagar, miren, miren, ahí hay dinero La contingencia, mijo, la contingencia, por favor No trae ni tapabocas, señor, cállese Bueno, ya voy Eh, me hace falta pollito, ok Buenas tardes, buenas tardes Ay, caray, no hay nadie Buenas tardes ¿Qué tranza, qué tranza? ¿Otra vez usted? Pero, ¿qué hace aquí, señor? Uy, no, 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 yo estoy aquí, ¿qué vas a querer, hombre? Eh, ¿cómo tiene el kilo de pollo? Ah, 30 varos Deme dos kilos ¿Asado o crudo? Crudo, crudo, crudo Toma Una sopita Toma, toma, toma No me los diste, démelos bien El dinero, el dinero No, no sabe vender, señor, no sabe vender, la verdad Eh, te faltó, te faltó Son las tres, tres peros el kilo Ah, ok, a ver Ah, caray, ok, tenga Ahí le van dos Ok, ¿qué más hace falta? Leche, yo creo que leche Buenas tardes Ah, miren ¿Qué tranza, güero? ¿Cómo estás? Señor, pero usted tiene todos sus puestos, ¿o qué? Este es mi changarro, todos estos, son míos Ah, bueno, deme dos litros de leche Leche, uh, ya se me acabó, güero ¿Cómo? Ay, tiene leche, señor ¿Me da otros dos? Es que somos tres Ah, no, 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 a ver Uno Dos Ya está Ok, ok, ¿cuánto le debo? Son siete dólares Ok, ahí están Están todos los que quieras, señor Uy, qué Verde, verde, verde ¿Qué, qué? Este es mi changarro Ah, gracias Ah, gracias, gracias No, 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 es falso, es falso Dame uno de verdad Ah, ¿cómo que es falso? Son los mismos A ver A ver, lo veo, si el sol Sí Ah, es verdad, ya, ya Ah, gracias Ay, señor A ver, vamos a ver Uh, ropita, ropita, ropita Bonita ropita ¿Qué pasa, güero? Otra vez tú Ay, no, ya no Hola Hola, buenas tardes, señora ¿Cómo de estos? ¿Estos qué, qué es? ¿Son planetas? Yo vendo Felicidad hecha cristal Eh, oh Ah, caray Son planetas Porque yo puedo desubicar el mundo de una persona Uy Ah Y tiene pociones, este, por ahí de amor Claro, mira Esas de la izquierda Son de amor incondicional Pero estas de acá son amor con locu Uh ¿Tú quieres el amor para toda la vida? Sí, sí, sí Es que quiero enamorar a una chicuela Que no se enamora de mí Por más que le digo Uh, ¿traes dinero? Claro que sí Traigo mucho dinero Money, money A ver, mira Yo te puedo dar la mejor poción de amarre del mundo Pero no es una poción Es un ritual ¿Es un ritual? Sí, sí ¿Y ese cómo se hace? Dispuesto A hacer la invocación Ajá O el ritual Tiene que decir Bin, ban, chacalaca Bin, ban, chacalaca Ok, ok Sígame por aquí Ah, la sigo Ah, ok Hola, hola Nunca había estado atrás de los teanguis, ¿eh? Sí, sí Yo no lo toco, pero agarra todo eso que hay ahí Ok, perfecto Ufa ¿También el libro? También el libro Ah, ok Bueno, bueno Entonces Esto lo hago Ah ¿Y cuánto le debo? Mucho dinero Ah, pues tenga todo el que traigo Porque ya es todo lo que tengo Eh, y una cosa, señor Eh, bueno, nada Ándese con cuidado Muchas gracias Hasta luego, señora bruja Por supuesto Nunca lo vio usted aquí, ¿vale? No, no, no No se preocupe Señora bruja Que camina por la vecindad Señora bruja Señora bruja Eh, Oli Eh, ¿a dónde vas? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, es que me salió una cita En la computadora ¿Cómo que una cita? No, o sea que ahora le metas a la casa, señor No Métete a la casa, para allá Me dijo que No, ya traje la comida Yo no sé Ay, ¿cata? ¿Qué vas? Uy, ya traje la comidita Mira, mira, mira Qué comidita Traje mucha comida Eh, eso no son tomates Así le dije al señor Pero es bien enojón Ve tú con él a platicar Ay, no, qué flojo Oigan, amigos ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Me encontré una señora Y vende cosas bien extrañas Y tengo un libro ¿Ah, sí? Ah, pero dice que Dice que puedo invocar esto Y me dará el amor de mi vida ¿Y si lo invocamos? ¿Es un árbol extraño? No, ¿cuál extraño? Mira, Cata Voy a leer este libro Que dice Invocación para el amor Eh, es para el amor Y dice Serenhead Han de ser, no sé, abrevaciones ¿No? Dice Para poder hacer esta invocación Tendrás que salir a las 3 AM A Caracas Y justamente en medio de este tianguis Invocarlo con los objetos ya encontrados Ah, ok Con los objetos que yo tengo Me dice Recuerda que no es nada fácil Acabar con esta invocación No se aceptan devoluciones Quejas Al 651 Acerisco Acerisco 468 Acerisco Acerisco No se ve nada raro ¿Verdad? Uy, no Ni eh Estas partidas estuvieron geniales No, ya Déjame jugar Ve, ya es bien tarde Y tú te la pasaste jugando Uy, yo Ajá Uy, ya me lo cata Hola Ya, va conmigo Venga Gracias 346 minutos más tarde Uy, gracias Uy, yo tengo una de más Gracias, gracias Uy Amigos, ¿a qué hora son? ¿Alguien sabe la hora? Tres ¿Tres? Las tres Uy, uy, uy Vamos corriendo, vamos corriendo Corran hacia mí Vamos, vamos, vamos Uy, ¿dónde lo tendremos que hacer? Dijo que Oye, ¿dónde lo compraste? ¿En qué puesto? Yo también quiero Encontrar el amor Eh Aquí estaba Pero tenía un buen de cosas bien raras Y estaba una bruja No, tenía cosas bien raras Se los juro No lo sé Marvin, te estafaron Pero, no, pero miren Dicen que en medio del tianguis Así que yo espero que sea aquí Aquí, entonces Se pone esto así Así Ay, no Me equivoqué Me equivoqué Eh, quiten ese Sí, digan Uy, achaca A la de tres, eh Una Dos, tres Uy, achaca Uy, achaca Uy, achaca No pasa nada, amigos Ah, ah, cuidado Más can rayos No, yo digo que me estafó esa señora Y se llevó todo el dinero de la quincena Ajá Ya se mueve Eh, mató a Oni Mató a Oni De un puñetazo Lo mató Señora Katana Vamos de emergencia A la torre A la torre A la torre Por acá, por acá Ahora es momento de derrotarlo Porque decía que es derrotarlo ¿Qué tal lo derroto? ¿Ya llega el amor de mi vida? Ah, miren Es mi base Vamos a entrar Base secreta de Mini Marvin Sí, es mi base Así que Porque es mía, amiguito Es mía No te voy a estar contando Todo el día todo Uy Vamos a llevarnos unos trajes Así que Vístanse rápido, amigos Vístanse Quiero este Ok Yo ya estoy listo ¿Y el armamento? ¿Dónde lo dejé? Ah, está acá arriba Me robaron los pantalones ¡Cata! Uy, miren, amiguitos ¡No tienen mis pantalones! ¡Todo! ¿Qué? ¿Qué están peleando? ¿Qué quieren sus pantalones? 346 minutos más tarde Vamos, vamos, vamos Al ataque, amiguitos Uy, uy, uy No me voy a ir atrás No me voy a ir atrás Está de este lado Uy, ahí está Vengan, vengan Vamos, en silencio ¿Qué hay? ¿Qué hay? Uy, uy, uy No nos ha visto, ¿eh? Yo les espero Dispara ¡Eh! ¡Oh! ¡Me mataron! ¡Oh, qué rápido! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, allá? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Mátelo! ¡Eh! ¡Ay, ay! ¡Me envenenó! ¡Me envenenó! ¡Uy, uy, uy! ¡No, qué es otro atrás! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuántos aparecen? ¡No, por qué! A ver Amigos ¡Uy! 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 ¡Casi me muero! ¡Allá hay otro! ¡No se muere! ¡Uy! Esperen, ese no se muere, amiguitos ¡Denle con todo! ¡Denle con todo! ¡Uy! ¡Desapareció! ¡Aquí está! ¡Este lado! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya casi no tengo! ¡Ya casi no tengo balas, amiguitos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Es hora de irnos, amigos! ¡Corran a la base! ¡Corran a la casa! ¡Vamos! ¡Sigan apareciendo esas cosas! ¡Señora Catanuncia! ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Nos atacan! ¡Y Cata! ¡No sé, pero tú déjala! ¡Vámonos de aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre, corre a la casa! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos ocultándose allá arriba! ¡Uy, uy, uy! ¡Amiguitos! ¡No pudimos con ellos! ¡Hay que ocultarnos hasta que se acabe y amanezca! ¡Porque no vamos a poder con él! ¡Uy! ¡No, no! ¡Hay que pedir ayuda a la policía! ¡A los bomberos! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no sé! ¡Yo, yo, yo me voy a dormir mejor! ¡Ya no sé qué hacer, Ony! ¡No sé qué pase! Y bueno, amiguitos, si tú llegaste al final, dale like, claro que sí. Suscríbete también, obviamente. Y, obviamente, sígueme en Instagram si quieres un saludito como los que voy a dar en este momento. Y, pues, bueno, el siguiente saludote, saludito, es para una amiguita que me dijo Jeska. Hola, ¿podrías mandarle un saludo a mi hija? Se llama Irene Alina. Y te admira muchísimo. Y, pues, bueno, un saludote, obviamente, a Irene. Ojalá te la estés pasando muy bien. Y, ojalá estés estudiando y haciéndole caso a tu mami. Y, pues, bueno, amiguitos, el siguiente saludote es para... Me dice Yusagir. Yo y mis hermanos Ambar, Kadir y Nairobi, te mandamos un gran abrazo y un beso. Nunca nos perdemos de tus videos. Y, pues, bueno, un saludote a ustedes cuatro. Ojalá se le estén pasando muy bien. Y, pues, gracias por no perderse ninguno de nuestros videitos que están muy, muy épicos. Y, pues, bueno, amiguitos, estos son los últimos dos saludotes porque el... Ay, ay, ¿cómo les voy a decir? El transcurso de esto, pues, va a ir cambiando un poco de cómo ir a mandar saluditos. Cómo ganarse un saludito de mi parte. Y, pues, bueno, pero eso ya se los diré en otros videitos. Por lo mientras, suscríbete. Dale like, claro que sí, si te gustó el video. Y, pues, más que nada, sígueme en Instagram para ganarte un saludito por lo mientras. Y, pues, bueno, amiguitos, nos vemos en un siguiente video. ¡Claro que sí! ¡Bye!